La mena, la disco robótica, ropa de gótica, media satánica Frecuente en ocasiones la botánica, estratégica, mágica, trágica Yo no me rajo, me deslizo y me la saco por abajo Pa' que siente el bajo, provoca, la toca, la loca, la idea en pausa Pa' que siente el bajo, desde los 20 tuvo su cambio drástico Perfecciona su cuerpo con un cirujano plástico Me parece fantástico, va a sacar de cacería el terror dátilo